Bueno gente, acabo de conseguir el ancha legendaria del Khorpe, el mirante del DPS está por la nube de la máquina de matar, parece que está el sonido demasiado alto. Y como podéis ver, arrasa, pero todo lo que hay, los felices no duran, vamos, los felices me los como con patata, mira, un molinillo, mira, parece que está haciendo palina, triturado, triturado, que mira esto, que mil. Fuera, bestial, creo que yo le he dado alegría y todo. ¿Cuándo te salió? No estoy listo. Increíble, mira, 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 mira. Bueno, con las nuevas modificaciones que creo que le han hecho, las resistencias que le den por el culo casi, básicamente necesitas armaduras, con esas resistencias creo que va ya más restaurado, para lo que quieras. Que la verdad es del contrae. No, 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 no! La hora, no hay que moverla, no hay que moverla... es la hora, no hay que moverla, no hay que moverla. ¡Vamos a salir, mi vida! ¡Luchad sin descanso! ¡Buah! ¡Vira, mira, mira! ¡Ama a los grupos grandes! ¡Luchad sin descanso!